Juntas, tomen la decisión, ponemos el cronómetro y decimos... Ya, 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 no qué, no peleyen, no peleyen. Nada más uno, libra, vente para que a mi vida. ¡Hello! ¡Venga muñequita, venga muñequita, póngase aquí! Necesito que antes de que me digas a quién vas a eliminar, me digas por qué. ¿Por qué fue que no les gustó? ¡Muy bien, mis niñas! ¡Dío de Zumba! Y lo van a poner a usted a sudar y no por hacer ejercicio, sino de la emoción. Siéntense, mis niñas, véngase para acá, libra, porque hablando de emoción... ¡Fuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Es para ti, mi vida, definitivamente. Hablando de emoción, libra, ya no las dejó de emoción. Tenemos que eliminar a uno de ustedes. Ya dijo que no es nada en contra de ninguno, pero fue una decisión unánime. Unánime. Lo que es lo mismo uno. Y además, aunque no lo crean, bueno, sí creo que lo crean. ¡Fuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso! La Zumba, además de ayudarles a bajar de peso, de ser divertida, además de todo, es sexy. Y les ayuda también para cuando llegan a la casa con el galán, con el marido, pues para que todos les enseñen sus pasos que se aprendieron. Muy importante. Señora, música. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Ahora con Libra, que ya la escuchamos hablar, pero también la queremos ver bailar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora me van a ayudar a estirar la cabeza, que es la parte regida por Aries. ¿Cómo harían eso? Las cejas. ¡Muy bien! 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 Ese hombre especial, ¿cómo es? Tiene que ser cariñoso, detallista, romántico. ¡Muy bien! Ok. Escorpión. ¡Vamos, Escorpión! Firco, Libra y Acuario. ¡Muy bien! 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 No importa, yo la convierto como libra. Verás, verás. ¿Qué dijo? ¿Qué es bueno? Mi amor. Ya, pero a mí que casar con él es de ustedes. Libra, ¿cómo te gustan los hombres? Me gustan los hombres peludos, así. Que no se baña, que no se cambian calcetines porque también tenemos otro. Estoy bromeando, me gustan los hombres preferiblemente que sepan conquistar a una mujer. Me gustan los hombres que sepan tratar. Me gusta un hombre inteligente, muy seguro. ¿Te gustó alguno de los tres lo suficiente como para querértelo? Hijo de su madre, pero bueno. Pero si están dispuestos a dejarse robar. Ay, hija. Escorpión, Tavar. Dijiste greñudos, por lo que me supongo que Tauro no tiene muchas posibilidades contigo el día de hoy. Ok, entonces está entre Aries y Escorpión. ¿Quién? ¿Temita? Vamos. Eso está perfecto, estaría perfecto. Sandwichito, no, ya les dije, no, no, dije sandwichito, no, 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 no. Si cambias a Acuario, la vas a convertir en Libra. ¿Qué te gustó de mí? ¿Qué, qué? Todo. ¿Debe? ¿Debe? Su forma de moverte. Sexy, sexy. Fátima, que encantador eres. Lo que quiero saber es, ¿te quedas? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suelte, suelte, suelte! ¡Ya, niños! ¡Ya, niños, 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 niños! ¡Ya, niños, niños, niños! ¡Vayan a presentar! ¡Aplauso para mis parejitas! ¡Para Edward!